Buenas, buenas, soy Barbie Corbalán, egresada de la carrera de periodismo y de locución en el año 2014 allí en Éter, actualmente trabajo en Crónica HD, en la conducción del noticiero de la madrugada además estoy haciendo panel de espectáculo en la primera mañana y en Bravo TV de 12 a 13 horas realizando un magazine soy docente también de la carrera de locución, doy televisión de segundo año así que seguramente nos estaremos cruzando por ahí por los pasillos tuve excelentes profesores y una linda experiencia en Éter y la verdad es que me parece muy loco ahora estar del otro lado enseñando las experiencias, las cosas lindas y por ahí las equivocaciones que uno puede llegar a tener estando todos los días al aire, es más ahora en un ratito nada más tengo que salir al aire, deben ser las 11, 14 o las 12 ya se prende esa luz roja que siempre genera ansiedad, siempre genera emoción siempre genera nerviosismo, pero es algo lindo porque confiar en uno y ser uno mismo ese es mi pequeño consejo para todos los estudiantes o quienes se quieran anotar en la carrera de locución es muy bonita y la carrera de periodismo también así que les mando un beso grande, muchos éxitos y éxitos también a los que se van a recibir futuros colegas